El primer modelo diseñado y desarrollado exclusivamente por Cupra es también su modelo más vendido y líder indiscutible del segmento a nivel de ventas en Europa. Por supuesto hablamos del Formentor, un producto muy exitoso que quiere ir un paso más allá con una completa actualización que ahora te vamos a resumir. Si comenzamos por el exterior, aquí destaca un nuevo lenguaje de diseño marcado por lo que la marca llama nariz de tiburón, es decir, un nuevo paragolpes con nueva parrilla, grupos ópticos de nueva factura que destacan por una firma lumínica triangular envueltos en una suerte de triángulo y un logo de la marca que pasa de la parrilla al capó. Si venimos por el lateral, nos encontramos con nuevos juegos de llantas tanto de 18 como de 19 pulgadas, dos nuevas tonalidades exteriores, mientras que en la zaga lo más destacado es la presencia de unos pilotos que ahora integran el logotipo de la marca en el centro completamente iluminado. De puertas para adentro, Cupra ha rediseñado tanto los paneles de las puertas como la consola central. Apuesta por la sostenibilidad con la presencia de nuevos materiales veganos y reciclados y la principal novedad es la presencia de una pantalla táctil que crece hasta las 12,9 pulgadas, estrena interfaz y además introduce un panel táctil retroiluminado que era uno de los principales aspectos a mejorar con respecto al coche actual. En la parte mecánica son varias las novedades. La principal es la introducción de una etiqueta eco que llega gracias a un motor 1.5 ETSI de 150 caballos, el mismo que ya conocemos del Cupra León. Los motores 2000 TSI, el de 190 pasa a 204, asociado al cambio de Sg de 7 marchas y tracción a las 4 ruedas. El de 245 pasa a 265 y la variante más prestacional ya no va a ser la VZ5, desgraciadamente, y en su lugar el VZ pasa de 300 a 333 caballos. En lo respectivo a los híbridos enchufables se mantiene el de 204 pero el de 245 pasa a 272. Esto se debe principalmente a la presencia de un motor de combustión que pasa de 1.4 a 1.5 litros y a una batería de mucha más capacidad. Así no es de extrañar que ahora el Cupra Formentor híbrido de 272 caballos prometa más de 200 kilómetros de autonomía y permita cargarse a 50 kW en corriente continua. El cuarto punto es un dinamismo mejorado, concretamente en la versión VZ más prestacional. ¿Por qué? Pues puesto que estrena la tecnología Torque Splitter con reparto del par vectorial que hemos visto en otros modelos como el Audi recién estrenado S3, el Volkswagen Golf R de la presente generación, que conlleva la presencia de un modo drift para pasárnoslo de fabulado y además cuenta con un modo Cupra específico pensado para rodar en circuito. Con todos estos cambios el renovado Formentor tiene un gran objetivo en mente y no es otro que reforzar el posicionamiento de Cupra tanto en España como en Europa y en otros mercados. No tenemos dudas de que lo conseguirá una vez llegue a los concesionarios en el tercer trimestre de este 2024.